La mayoría de la palabra es preciosa, es poderosa y es viva y eficaz y es como martillo que quebranta la piedra, así lo declara Cuando ya todos lo tengan puede decir amén hermano Gloria a Dios, usted me sigue con su vista y hoy lectura la poderosa palabra del Señor que dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Puede tomar su lugar, glorificando al Rey Y como dice el canto que canta mi hermano Gonzalo Siento una paz en el alma, que quiero pegar un grito Mariachi siguen tocando y ya verán que bonito Y a mi no me espanta el mundo porque para mi es puro mito Nomás con ver para arriba, oh diablo te ves chiquito Denle la ofrenda de palmas a Rey porque nuestro Dios es poderoso Aleluya, el vive para siempre Aleluya, las maravillas que nuestro gran Dios hace en nuestra vida Es necesario que las publiquemos delante del pueblo del Señor Para que el pueblo se goce y para que su nombre sea glorificado para siempre Aleluya El día de ayer hermanos, aleluya Estando en mi trabajo, aleluya Va a ser una situación de un día para otro Porque ya el Señor me sanó Estaba terminando un trabajo hermano E iba caminando con la pistola aquí en la mano Pero yo soy rufero hermano, no se espanten No era que soy un matón a sueldo Soy rufero Y están los techos y ocupo una pistola de aire para clavar Estábamos terminando por ahí Y andaba dándole vuelta al techo para reclavar lo que hubiese quedado mal Y iba yo con la pistola aquí Esa pistola pesa más o menos como 5 libras a lo mejor por ahí Son pesadas Y al ir caminando hermanos Me detuve un poco porque vi como que algo estaba mal Y me paré con la pistola en la mano Y volteé para acá y al voltear para acá Sentí como que se me clavó una estaca a la mitad de la espalda Sentí un dolor tremendo No me pude mover Estaba parado quieto aquí Y fui bajando la pistola lentamente Y pero si iba bajando la pistola Pues tenía que hacer fuerza con mi mano Y así me iba doliendo la espalda Cuando terminé de bajar la pistola Quise moverme para el otro lado Y no pude No podía moverme Tenía que estar quieto Porque sentí un dolor tremendo en la espalda Los que han pasado por ahí Saben de que se trata lo que le estoy diciendo Y tenía todavía que arreglar alrededor la chimenea del techo Y el hermano que me acompaña trabajando Le dije hermano sabes que este Él me vio que estaba quieto y no podía moverme Dijo se siente mal Le dije no me siento mal Me siento malísimo Dice ¿Le duele algo? Le dije me duele toda la espalda No me digas donde porque no te sé decir Pero me duele toda la espalda le digo Dice quiere que le dame un masaje Le dije ni me tientes ahorita No me tientes Le dije aquí déjame A ver si me reposo un poco Entonces Me moví unos pasos Y presto me movía Presto iba haciendo fuerza con mi cuerpo En los pies El dolor iba como aumentando Y todavía me acordé que tenía que bajar Por la escalera hacia el piso Dije si aquí me duele ahorita que baje la escalera Yo solo ahí estaba echando la leña al fuego En lugar de que No me acordé de la verdad de ahora Ni por mi siquiera Solo pensé en el dolor Porque no se acuerda uno de repente Para que es más que la verdad Y Así pasó hermano Y dije todavía tengo que manejar para la casa Ya cuando Terminé de arreglar la chimenea Con aquel dolor Con aquella dolencia Me acordé entonces Reflexioné Le dije señor pues ¿Qué es esto? Y cuando me hice esta pregunta Pues yo solo me contesté Pues como que ¿Qué es? Es un dolor Es un dolor que tengo Pero dije señor ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? De la nada Y me acordé hermano Que hace como dos semanas para atrás Yo estaba pidiéndole al señor Experiencias Y yo esperaba que el señor Abriera el cielo Y me mostrara el cielo Yo esperaba que en un sueño El señor me revelara Pero vino a mi mente Y dije Ahí está A ver Esa es la experiencia Que viene para mi vida Porque sabe una cosa hermano Es fácil a veces En nuestra capacidad Pararnos en este lugar Y predicar la palabra Conforme nuestro Conocimiento Pero que difícil es Predicar conforme Las experiencias Porque a veces No tenemos ni una A veces no tenemos Ni una experiencia Llegué a la casa hermano Pero si Pues ya no pude Yo bajar Herramientas pesadas Le dije al brother Brother Bájame Bájame por favor La herramienta Y estoy ayudándole Y pues La herramienta es pesada Un compresor Un fierro Como de 50 libros Que hay que cargar Y todo Para esto hermanos Había cargado La herramienta En la mañana Y agarré Con una sola mano Un fierro Como de 50 libras Pero no me sentí mal Pero ya tenía Algunas semanas Trabajando duro Quizás se me juntó Todo Fue plan del señor Porque Si no No me lo hubiera Recordado él Yo le estaba Pidiendo una experiencia Con él Pero yo no Yo no la esperaba De esa manera Yo la quería Como yo quería Yo no quería Una experiencia De esas Pero al señor Le pasionaron Una experiencia De esa manera Porque yo le dije Señor Muchas de las veces El conocimiento Y el intelecto De uno Es más fácil Pararse uno aquí Y predicar tu palabra Ciertamente Si el espíritu No da revelación Uno no lo puede hacer Pero a veces Es más uno Que el espíritu Amén 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 Cuando me senté En el sillón Hermanos Este Haga de cuenta Que me recargué En una cama Como con espinas O con unas estacas Con clavos Y el sillón Pues es pura esponja Me recargué Y me quedé quieto Me movía Para un lado Y para otro Para ver que sentía Y pues sentía El golpe Como que me daban Tipo vampiro Hermano Con marro Y estaca Ya en la noche Este Le dije a mi esposa Pues Tienes otra chamba Ahí Me vas a echar Un ungüento Una pomada A ver que Pero ella Se fue temprano A recoger a mi hija Y yo me quedé Y me acordé Me vino a la mente Las palabras Que el siervo Del señor De este lugar Dice Aunque sea rastras Pero busca al señor Amén Me caí de rodillas Enfrente del sillón Y yo no podía Respirar del dolor Hermanos Porque si estando Quieto Yo no podía Respirar Me dolía Ahora imagínense Cuando me fui de rodillas Yo no podía Respirar Y me acordé Del canto Que canta Nuestro hermano Este Daniverios Alaba al señor Alaba al señor Levanta tus manos Y alaba al señor Y yo no podía Moverme Y empecé De rodillas A levantar Mis manos Y venía a mi mente También el canto Ese que dice Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Y aunque tenga Mil problemas Ahí yo empecé A levantar Mis manos Poco a poco Hermanos Y el dolor Hermanos Para esto Le mandé un texto Al pastor Y le dije Pastor Necesito que me ayude A orar Porque tengo Un dolor terrible En mi espalda No se a que hora Lo miró Pero lo que si se Que cuando yo Me humillé Delante de la presencia Del señor El señor Empezó a orar Para la gloria De su nombre Y el dolor Se fue disminuyendo Disminuyendo Y cuando mi esposa Ya me puso Por ahí Que crema En mi espalda Hermanos Yo ya tenía Menos dolor Gloria a Dios Aleluya Y ella me dijo Hoy por la mañana Vas a poder Predicar Le dije Voy a predicar Porque como Para ir a trabajar No tengo que estar Enfermo Como para servirle Al señor Me voy a poner Enfermo Si el es el que Me sana Si el es el que Me da Fuerza Sabiduría Me suple A tiempo Y fuera de tiempo Como no voy a Predicar su palabra Hermanos Este Y para la gloria De Dios Hermano Ya no me duele Denle una ofrenda De palmas al rey Porque el es el que Hace la obra